Se dio inicio de las sesiones ordinarias con el discurso del Intendente, lamentablemente a mi entender escueto, realmente con un discurso que no remarca la realidad funense, donde se abre una serie de obras, un atraso en la historia de la ciudad, y realmente estos tres años que fue Intendente fueron muy malos en materia de prestación de servicios y en lo que se refiere a obra pública, así que realmente uno queda decepcionado, de alguna forma, por no tener claridad en lo que respecta a la prestación de servicios y en la situación real de la ciudad. Las obras mayores de pronto han venido desde la provincia o desde Nación, tal vez, han ido por el canal Salvat. Mirá, la falta de gestión de estos tres años fue muy notoria. La obra que se inició fundamental fue la del Salvat por apoyo provincial. Realmente no veo ni una mínima gestión en lo que es la gestión de Barreto para encarar obras de infraestructuras fundamentales. Ilias solicitó tres veces y ahora logró conseguir al Intendente 50 millones de pesos, en buena hora, para hacer la repavimentación, cuando el proyecto original era de 70 millones en el año 2017 para la bulevarización. Entonces, realmente vemos que esto es un déficit muy claro por la incapacidad de gestión del Intendente, no hay duda de esto. La plata en su momento estuvo, se fumó, no se avanzaron los procesos, no hubo gestión, no hubo continuidad en la gestión y nos encontramos en esta situación que vamos a repavimentar sin bulevarizar. Nacho, entre medio la política, obviamente la candidatura, lo legislativo, cómo desde este espacio, en tu persona, vas a manejar estos tiempos. No, van a ser tiempos muy complejos, con mucho trabajo. Estamos analizando una serie de proyectos muy interesantes. Uno de estos es replicar el proyecto de la Intendenta Fein de la Ciudad de Rosario, de prohibir el ingreso de planta personal municipal a personas con situación, con casos de violencia de género, con sentencia firme o en proceso. Me parece eso dar una señal a la sociedad y a lo que se refiere a toda la temática. Y bueno, es uno de los proyectos que estamos analizando ahora con estos momentos con Pedro y todo lo que tiene que ver con el trabajo y la continuidad y la presentación de proyectos que hemos hecho y que no se han ejecutado y que eso merma la calidad de vida del vecino. Bueno, recordamos tu candidatura a Intendente. Sí, candidato a Intendente, sin paso, por el Frente Progresista, por el radicalismo, bueno, trabajando codo a codo para levantar la ciudad, para sacarla de este pozo de mediocridad que realmente es inaudito y que tiene que ver con la falta de ganas de un Intendente para sentirse parte de la ciudad. Me parece que uno quiere ser Intendente para mejorar la vida del vecino y caminar con la frente en alto, tranquilo, sabiendo que dio lo mejor de uno para mejorarla. Gracias por ver el video.